Bueno, yo creo que Venezuela ya estaría, bueno, como el boxeador, el que se atreva a enfrentarse al Inca Valero. ¿Dónde está el Inca? ¡Inca! ¿Y trajiste la... oye, ven acá, chico. Mi compadre el Inca Valero, nadie se atreva... ahí está, mira, la faja mundial. ¡Cobarde! ¡Asesino! ¡Eres un borracho! ¡Dios libre al mundo de esta amenaza! ¡Porque es un asesino!